Después de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, el primer evento en solitario es la segunda celebración más esperada por los seguidores de la ex actriz. Durante el desayuno en honor al libro de Cocina Together, o Recomunitico Okwok realizado por mujeres musulmanas, la duquesa reveló cuál es su receta favorita que aprendió de ellas. En este recetario, hizo el prólogo y expresó parte de sus experiencias cuando se acercó a ayudar a las mujeres que alimentaban a las personas que quedaron en una situación vulnerable tras el gran incendio de la Torre Grenfell, donde desafortunadamente hubieron varios decesos. Al desayuno asistieron el príncipe Harry, madre de Meghan y fue en ese momento donde además de cocinar pollo al curry y coco, masala de berenjenas y chapatis, la duquesa reveló en el prólogo que lo que más le gusta comer y preparar es ni más ni menos que guacamole. Incluso, aseguró que es una preparación que ya hace en su casa, de acuerdo con Daily Mail. Además, habló sobre su experiencia junto a aquellas mujeres a quienes agradeció por la manera en cómo la trataron y enseñaron a cocinar un poco, pero sobre todo a Munira Mamut, chef de la cocina residente. En mi primera visita le pregunté a Munira, la chef de la cocina residente, le pregunté cómo podía ayudar. Un delantal se envolvió rápidamente alrededor de mí, me subí las mandas y me puse a lavar el arroz para el almuerzo, aseguró Meghan. Después de ese primer encuentro con la cocina comunitaria, Meghan se involucró al punto de cocinar una comida para varias personas, por supuesto, con la ayuda de una de estas mujeres para poner las cantidades correctas de mantequilla y tomillo fresco al arroz que se serviría en el desayuno. Todos los aromas que se filtran en una cocina llena de innumerables idiomas sigue siendo uno de mis recuerdos más preciados desde mi primera visita a la cocina, añadió. Luego de este acto, los medios ya se encuentran pendientes de su próxima intervención pública en solitario. Por ahora, podemos decir que le fue bastante bien. Más noticias en MSN como era Meghan Markle antes de llegar al mundo de la realeza, fuente, Sogui Stiley.